Baila Carola, la salsa de ahora Baila Carola, la salsa de ahora Estás escuchando Salsa of Cabio Solo éxitos en la bodega musical A mí te gusta mucho Carola El son de altura Con sabrosura Bailando a sola Lo mismo a prisa que despacito Cuando no baila Con tu chiquito Contenta dice Suavecito, suavecito Suavecito es como se goza más Suavecito, suavecito El son es lo más sublime Para el alma divertir Se debía de morir ¿Quién por bueno no lo estime? Suavecito, suavecito Suavecito es como se goza más Suavecito, suavecito Una linda sevillana Le digo a su maridito Le digo a su maridito Le digo a su maridito Suavecito, nena Suavecito, nena Suavecito, nena Eh, 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 eh Eh, 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 eh Cuándo es la que se goza más Suavecito, suavecito El sonido Suavecito, suavecito El sonido Suavecito, suavecito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuego a la baila! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!